Hola amigos, el día de hoy conoceremos la historia de un ser humano especial, que nos divirtió tanto. Nos hizo morirnos de la risa. Fue uno de los actores más queridos de la comedia en México, el carnalito de Germán Valdés Tintán. Y el escudero de Alfonso Sayas. Pero yo, ¿tú? ¿Tú qué? ¿Cómo yo? Ay compadre no te hagas wey, si tú conoces el secreto. Tuvo varios papeles, como ladrón, policía, boxeador o futbolista. Trabajó con actores de renombre como Tintán, Ramón Valdés, Alfonso Sayas, María Elena Velasco, la India María, entre otros. Súbete, yo te llevo y te digo a dónde. ¿En serio me llevas a ti? Sí. Ay, qué bueno. Ay, todo sea por el amor. Su carrera actoral estuvo dividida en dos etapas, la primera en la época de oro del cine mexicano y en la segunda etapa en la era de las sexy comedias. Era uno de esos actores que se identifican fácilmente, quien diría que aquel personaje que nos hizo reír tanto, tendría una historia tan trágica. Nacido bajo el nombre de José René Ruiz Martínez el 22 de noviembre de 1932 en la ciudad de Tampico, estado de Tamaulipas, y fallecido en la ciudad de México el 16 de octubre de 1993, mejor conocido como Tuntún. Su género favorito era la comedia, y en la década de los 50 formó parte del cuadro de actores de la época dorada del cine mexicano. Posteriormente en los 70 y 80 formó parte del género de las sexy comedias. ¿Y eso qué tiene que ver? Robar estos bueyes. Es más fácil que quitarle un dulce a un niño. Oye. A los pocos días de nacer José René Ruiz Martínez le diagnosticaron enanismo. Su padre, avergonzado por la anormalidad de su hijo decide no enviarlo a la escuela, pensando que sus compañeros se burlaran de él, así que lo recluye mejor en su hogar. Su madre, por otra parte, siempre fue amorosa con él. Quizá esto fue el motivo que lo llevó a salir adelante. Empezó su carrera como bailarín, la gracia era algo muy natural en él, y siempre sacaba carcajadas al espectador. Después de luchar tanto y pasar algunos tragos amargos, finalmente llegó la oportunidad que tanto esperaba e hizo su debut cinematográfico. José René Ruiz Martínez, Tum Tum, fue en el año de 1949, nada más y nada menos que al lado del cómico pachuco Germán Valdés, Tintán. Y vaya que fue una tremenda oportunidad, porque Tintán era uno de los actores más taquilleros de la época. Hicieron una pareja formidable. La cinta fue, El Rey del Barrio, cinta en la que también debuta Fanny Kaufman, Vitola, y se incluía en el elenco a Joaquín García, Borolas, Ramón Valdés, Óscar Pulido, José Jasso y el niño Ismael Pérez. Por favor, por la de escorianos, pura escoria. Además de que la película obtuvo un enorme éxito en taquilla, Tintán y Tum Tum armonizaron en una gran amistad que perduró hasta la muerte de Germán, el 29 de junio de 1973. Normalmente, Tum Tum destacaba por interpretar a villanos o un pícaro. Tum Tum trabajó con el pachuco en diversas películas como, El Revoltoso, de 1951 interpretando el papel de sapo. Zimbá del Mareado, de 1950, interpretando el papel de ampón bajito. Buenos días, jefe. ¿Qué pasó? No lo hemos encontrado por ninguna parte, jefe. El Violetero, 1960, interpretando el papel de Elvis, entre otras. ¿Qué pasó, mi changuita? ¿Cuándo le damos al taconazo? Mire, me hicimos pasos nuevos. Pero qué día... Todas con buenos números de taquilla. Cuando el cine de la época de oro terminó, llegó el El Cine de Sex y Comedias, en donde Tum Tum tuvo un nuevo aire, aunque el cine era de mucho menor calidad, donde aún el director Gilberto Martínez Solares pudo sacar provecho de su personaje y se convirtió en un escudero de Alfonso Sayas. En películas como El Día de los Albañiles 2, de 1985. Compadre, no me agarres las tepalpanas, por favor. Ay, compadre, no le alcanzo. No, es con la pura intención, basta. Ahí sí. El Ratero de la Vecindad 2, de 1985. ¿Qué sentimiento me da? Oh, ya no. Tres lancheros muy picudos, de 1988. ¿Qué pasa si tenemos que estar en contacto con ti? Luego vino la época de los videohomes, las películas bajaron su calidad tanto que René apenas acaba para vivir. Sus últimas películas fueron 1993 La Negra Tomasa. No lo han podido agarrar por falta de evidencias concretas y se desconoce su identidad, pero se sabe de otros testigos. 1993 El Fisjón del Hotel, dueño hotel. Chaparro, voy por la ambulancia. ¿Para quién? 1992 Los Verduleros 3. Contigo, si todos saben que no las una. No me grites. Ándale. 1992 Curado de espantos. Igor. Sí maestro. En las nalgas no. Pa' que me brillen. Se casó con la bailarina Rocío Jens. Cuando todo parecía que iba color de rosa, su matrimonio empezó a tambalear. Se rumora que ella le era infiel constantemente y vivió un matrimonio tormentoso con ella. También con ella procreó dos hijos. Además de las traiciones sufridas, Tum Tum perdió todos sus ahorros y se rumora que fueron sus propios hijos que se lo quitaron. Esto lo llevó a pasar por una fuerte depresión. Tum Tum, resignado ante la traición, pidió el apoyo de sus compañeros artistas para que lo dejaran pasar sus últimos meses de vida en la casa del actor, que es un asilo de ancianos donde han terminado sus días muchos artistas que caen en desgracia. Esta institución fue fundada por Mario Moreno Cantinflas y es sostenida por la ANDA que fue fundada por Jorge Negrete. Buenos días. Buenos días. ¿Y cómo sigue el enfermito? Ahí, sumido en una profunda tristeza, esperó a que llegara la muerte y se presentó el 16 de octubre de 1993 a la edad de 60 años. Su cuerpo fue depositado en una gaveta de los mausoleos del ángel. Uno, dos, tres. Pues bien amigos hasta aquí hemos llegado con este video de tutoriales Herberin, esperando que el video les haya gustado y si el video les gustó no olvide dejarnos su like y activar la campanita. Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido, hasta la próxima.